El Aparta Hotel Vincent Suites ofrece gimnasio, sauna y habitaciones con balcón privado y conexión wifi gratuita. Las llamadas locales son gratuitas. El Vincent Suites dispone de habitaciones y suites funcionales, todas equipadas con televisión de pantalla plana, por cable, reproductor de DVD, albornoces y baño privado con ducha. Algunas suites cuentan con televisión HD y bañera de hidromasaje. Cada mañana se sirve un desayuno americano con frutas tropicales. Los huéspedes también pueden degustar cocina regional e internacional en el restaurante del hotel. La Laguna de la Cocha está a 20 kilómetros. Hay servicio de alquiler de coches. El hotel ofrece servicio de cambio de divisa y de traslado al aeropuerto Antonio Nariño, situado a 20 minutos en coche. Ambos servicios congueban un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.